El Señor esté con ustedes, proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará todas las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Cuando realizamos alguna actividad, algún proyecto, siempre tratamos de calificarlo. Y esa calificación, de alguna manera, pues, nos permite ver si estamos bien o estamos mal. Las calificaciones pueden deberse y se hacen normalmente a los resultados. De acuerdo al objetivo, se hace la evaluación, si logramos o no el objetivo. Y, pues, hay muchas cosas que, pues, influyen. Obviamente, también la calificación muchas veces se la damos en función cómo nos sentimos emocionalmente. Me siento a gusto, me siento satisfecho, me siento mal, me siento derrotado, vencido. Entonces, es muchas de las cosas que hacemos, consciente o inconscientemente, pues, lo hacemos, por ejemplo, en la escuela. Nos califican para ver si pasamos una materia. Y de acuerdo a la calificación, pues, decimos, lo logré. Y usamos ese término, pasé, lo logré. Terminamos, no sé, un estadio de la formación, un año o un ciclo escolar y pasamos a otro nivel. Y se siente ese logro, lo logré, pasé. Esto, pues, permite que las personas, pues, le sigan echando ganas. Hay otros que tienen muchos obstáculos y no alcanzan a superarlos. Y hay otros que, a pesar de los obstáculos, logran salir adelante. Yo estudié medicina y en la universidad, donde estudié, en la UNAM, en la facultad, allá en Ciudad Universitaria, en aquel tiempo, no sé si todavía esté, está una estatua a un maestro, el profesor Quirós, que se le conocía como el burro Quirós. ¿Por qué burro? Porque reprobó muchas veces la materia de anatomía. No una, varias veces. Y fue un obstáculo para él. Y dijo, no, pues, pero él no se dio por vencido. Y siguió estudiando, tanto estudió, las veces para pasar y pasar, que después se volvió un especialista en la materia de anatomía. Y a mí me tocó estudiar algunos de sus libros, tomos de anatomía, del famoso burro Quirós. Y en cambio hay quienes, en los obstáculos, tiran la toalla. Dices, ¿para qué le echo ganas si no veo resultados? También muchas veces es porque nos comparamos para poder decir, vale o no vale la pena, o estoy bien haciendo las cosas o no, o incluso para deprimirme, porque me comparo con otra familia, o con otro estudiante, o con otra persona que tiene lo que yo no tengo, o ha logrado lo que yo no tengo. Y ahí es donde muchos tiramos la toalla y decimos, yo no puedo, mire, quiero hacer como él y no lo logro. Esto, obviamente, pues repito, tiene que ir en función de tener la meta clara. En algunas ocasiones, platicando con jóvenes, especialmente con aquellos que así lo plantean y en su acercamiento dicen, fracasé en la relación. Y así lo ponen, fue un fracaso, ¿por qué? Porque terminamos, esto no se dio, pues fui infiel o me fueron infiel, o nos peleamos y no continuamos. Y se van quedando con la idea que fue un fracaso, un fracaso. Hasta que yo les digo, ¿cómo saber que una relación es un fracaso o no un fracaso? En primera, porque tú no aprendiste ni creciste lo que deberías de haber crecido. No porque precisamente te hayas casado con esa persona. Lo planteo mucho en la relación de noviazgo, cuando después de algún tiempo terminan y se sienten fracasados. Le digo, ¿aprendiste de esta relación? Sí. ¿Crees que puedes hacerlo mejor la próxima? Sí, entonces no es un fracaso. Es un aprendizaje que te va a permitir poder llegar a cabo, tal vez una mejor relación la próxima vez. Aprender de tus errores o aprender de los errores del otro o de la otra que tú permitiste y que no hiciste nada y que te llevó a eso. De eso se trata. Y esto, de alguna manera, lo llevamos a la vida espiritual. Lo llevamos a nuestra relación con Dios. Nos sentimos fracasados porque no alcanzamos lo que queremos. La primera pregunta sería, ¿qué busco yo de Dios? ¿Cuál es mi meta de tener una relación con Dios? Porque en base a eso yo me voy a sentir fracasado. O me voy a sentir que lo he logrado. Y toda nuestra relación, de alguna manera, así la calificamos. Hay gente que sigue orando porque obtiene de Dios lo que ha pedido. Y lo dicen, padres, que lo que yo le pido a Dios me lo concede. Y se sienten motivados. Y hay gente que dice, padre, pues ¿para qué rezo? Si nunca me hace caso. Si no me da lo que yo le estoy pidiendo. Y bajan su actividad o dejan su actividad de oración, de todo lo que deberían de estar haciendo, porque no obtienen el resultado. O porque están luchando contra algo. Vamos a hablar de un vicio o un pecado. Una situación que tienes habitual. Y es que ya le pedí a Dios que me lo quite. Y no me lo quita. Y entonces dejo de luchar. Porque siento que no podré o que no he logrado el objetivo. Creo que desde ahí empieza la tarea más importante de cada uno de nosotros. ¿Qué relación tengo con Dios? ¿Para qué me relaciono con Él? ¿Qué estoy buscando? Porque cuando yo me relaciono con una persona, estaba viendo unas entrevistas que hacen a las personas. y especialmente a hombres o a mujeres. Diciendo, ¿qué necesitas, qué necesitas para poder establecer una relación con una persona del sexo contrario, opuesto? Algunas personas decían, pues, que gane tanto. O que tenga tanto. O a ver cuánto me va a aportar. Si no me aporta, pues no. Y había diferentes planteamientos. Hay gente que dice, pues, yo no pido nada en cuanto a dinero o a carrera. Simplemente, pues, que nos conozcamos. Y ver si eso funciona en un respeto y en un crecimiento mutuo. Pero hay gente que empieza una relación, o exige. O exige de una relación, primero, que lo mantengan. Que tengan suficiente dinero. Que tenga un cierto nivel. Dices, no es que sea malo en sí, pero tampoco es lo ideal para empezar una relación. Y cuando hay una persona que se acerca y no llena esos requisitos, pues, lo hago a un lado. Esto hacemos con Dios. Esto hacemos con la oración. Esto hacemos con los sacramentos. Esto hacemos en muchas de las cosas de nuestro trato con Dios. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo, no estoy comprendiendo para qué me relaciono con Dios. Y si podemos tener bien clara la meta, creo que, pase lo que pase, nunca nos daremos por vencidos. ¿Por qué? Porque sé que es lo que busco en mi relación con Dios. Aquí, el planteamiento básico. Lo que el ser humano necesita de Dios es la salvación. Es alcanzar un día, estar en la eternidad con Él. Para eso nos acercamos a Dios. Solos nosotros no podemos alcanzar eso. Nuestra condición humana y, sobre todo, nuestra condición caída, nos impide poder alcanzar eso. Y Dios se hace presente para revelarse y decirnos, aquí estoy yo. Yo los amo. Yo los quiero llevar a una relación íntima conmigo que los va a llevar a una plenitud. Que es estar conmigo toda la eternidad. Eso es lo más importante de la relación con Dios. Pero cuando yo tengo mi propia agenda con Dios y no funciona, entonces empiezo a ver esa relación como no factible o no le pongo el interés o no le pongo todas las ganas. Hace rato platicaba con un amigo, conocido amigo, de hace algunos años, bueno, sí, amigo, que nos ayuda con la cuestión del agua, de los filtros y todo eso. Y estábamos hablando precisamente de una situación bien difícil. Por ejemplo, cuando un hijo no quiere cambiar y anda en malos pasos. O un esposo, o una esposa, un ser querido, amigo, lo que sea. Y tú has hecho todo lo posible para que esa persona deje el alcohol, deje la droga, deje la prostitución, deje mentir, deje la infidelidad, deje esto, deje aquello. Incluso me ha tocado personas que han luchado para que sus seres queridos, o un ser querido en especial, deje el abuso sexual. Porque es fuerte eso. Y uno se siente fracasado porque dice, Padre, es que por más que le digo a mi hijo, por más que le digo a mi pareja, por más que hago... Procuren apagar los celulares, por favor. Por más que nada que a veces soy medio sonso, o sea, me distraigo fácilmente. Y luego con el ruido, pues así como que se me va el avión, el avión, pues ya se me fue. Estábamos hablando... Ah ya, de cuando quieres que una persona cambie. A veces no es tan grave. Simplemente, yo no sé, es una cuestión a veces familiar, que el marido recoja la ropa cuando se la quite. Algo tan simple, tan sencillo, que le cuesta. Y ves que no hay cambio. O que después de ir al baño, baje la taza, por favor. O sea, ¿qué cuesta hacer esto? Y a veces puede ser frustrante para la pareja, ¿no? También las mujeres, ¿no? Que dejen de pretender o que dejen de buscar que el hombre adivine lo que están pensando. Porque yo no sé por qué, tienen esa maña de creer que nosotros nacemos con el don de leer la mente. Así, es que tú tienes que saber. Es que tú tienes, tú tendrías que saber. Le digo, pues... Y son situaciones frustrantes. Entonces, ¿qué va a suceder cuando nosotros caemos en esas circunstancias en Dios? Pues no le voy a poner todas las ganas. No voy a hacer todo lo que pudiera hacer. Solos nos limitamos. Pero cuando tienes bien claro que en toda relación humana tiene como fundamento primero que tú, a través de tu relación con Dios puedas llevar y dar a conocer esa meta de salvación. Y no porque te pongas a evangelizar y te pongas a... sino con tus obras que claro, también hay que hablarlas. Hay que hablar, hay que decir, hay que demostrar ¿por qué hacemos lo que hacemos? Cuando nosotros descubrimos que todo... Por ejemplo, el venir a misa. El buscar en Dios una solución a un problema. El buscar la sanación física. Esto no es malo. Podemos buscarlo. Pero si no se me concede no voy a bajar porque tengo algo más grande por lo que estoy luchando y no voy a considerarlo un fracaso. Esto lo vemos, por ejemplo, en la primera lectura cuando Pablo viaja a esa ciudad de Atenas dice... O sea, viene huyendo casi literalmente o lo sacan porque había habido una serie de problemas con Pablo a la hora de predicar, a la hora de hablar. y esto pues lleva a Pablo a luchar. A no darse por vencido y a seguir luchando por la salvación de las almas. Entonces, en aquellos días la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas. Los magistrados ordenaron que los desnudaran y azotaran. Bueno, esto es lo que sucedió poquito antes, ¿no? Y que lo van a meter a la cárcel, el Pablo está alabando junto con Silas, está haciendo oración y alabando a Dios. No se considera un fracasado, no considera que haya fracasado. Lo han metido a la cárcel, lo han golpeado, pero él sigue firme en esa meta. Tanto que veíamos como a la hora de que viene un terremoto y se abren las puertas, se le caen los cepos, o sea, las cadenas y se abren las puertas de todas las celdas y pueden salir huyendo. El carcelero al ver esto se quiere quitar la vida, pero Pablo le dice no te quites la vida, aquí estamos. Y va a ser que esta acción de Pablo junto con Silas logren primero que este hombre no se quite la vida y segundo que este hombre se salve. Alcance la salvación porque acepta a Jesucristo. y va a generar ese conflicto de persecución contra Pablo. Entonces, nuestro texto empieza, los cristianos ayudaron a Pablo a escapar de Berea porque lo querían matar, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas, Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Pablo y todos los apóstoles incluso cuando Jesús los envió los mandaba mínimo de dos en dos. Aquí Pablo por cuestiones de seguridad viaja solo. Después dice mándenme a Silas y a Timoteo que se quedaron. En ese tiempo en que llegan ellos Pablo empieza a visitar la ciudad, a conocer la ciudad y la narración nos dice que Pablo va a llegar y ve grandes estatuas de diferentes dioses. Esto le entra un celo, le entra una preocupación, le entra una angustia, una situación de qué está pasando con esta gente. O sea, vean cómo lo narra. Un día mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él. Al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el aerópago, o sea, esa ciudad es como explanada para poder hablar y empieza a hablar. Muchos expertos en Biblia y predicadores dicen que este es el gran fracaso de Pablo porque a donde iba había que se convertía casi toda la comunidad, toda la ciudad se convertía y aquí con los atenienses unos cuantos pelados nada más y todos los demás lo tiraron de a loco y le dijeron mira después te oímos o se burlaron de él cuando dicen cuando dijo que Jesús había muerto y después resucitado. Entonces dice atenienses por lo que ve ustedes son en extremo religiosos al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos encontré un altar con esta inscripción al Dios desconocido pues bien yo vengo a anunciarles a ese Dios y empieza toda la narración de la creación de cómo Dios va a crear al hombre cómo va a hacer todas las cosas y cómo sale el género humano de toda esta realidad y cómo somos linaje o sea descendencia de Dios para todos nosotros pero termina diciendo cómo Jesús muere y resucita y aquí todo mundo le da la espalda lo que dice al oír hablar de la resurrección de los muertos algunos se burlaron y otros dijeron de esto te oiremos hablar en otra ocasión entonces Pablo se retiró sin embargo algunos se adhirieron a él y creyeron ¿por qué les digo esto? porque Pablo no se mide su calificación por la cantidad sino por la lucha continua de la salvación y esto nos trae a nosotros una esperanza si yo sigo luchando para ver el cambio en mi ser querido y no lo veo me voy a sentir un fracasado pero si yo sé que lo que yo haga es como una inversión espiritual por la salvación de mi ser querido nunca me voy a sentir un fracasado aunque yo me muera y vea a mis hijos más perdidos que el hijo de la llorona y que no andan bien yo no me voy a sentir un fracasado porque todo lo que estoy haciendo tiene una meta y todo lo que yo hice tiene una meta a veces a veces nos centramos en que no sufran en que estén bien en que tengan dinero en que les vaya bien y yo pregunto puedes controlar eso puedes evitar que tu hijo que tu hija tenga malos gustos así es que yo padre no quería que se casaran no quería que hiciera esto pudiste impedirlo no no puedes impedir que cometan sus propios errores y eso no es fracaso tuyo a lo mejor si tu cometiste errores y están repitiendo tus errores o tu conducta no fue buena y esto los daño y cometieron errores aun así puedes cambiar eso no por solamente pedir perdón y ya las cosas se van a arreglar pero si en el proceso ir ofreciendo ir entendiendo que ok la regué no supe ser buen padre no supe ser buena madre no supe ser buena pareja no supe ser buen hermano buen amigo buen abuelo pero no estoy fracasado porque todavía puedo empezar a hacer las cosas bien y aunque no logre que esa persona tal vez me perdone o se acerque a mi yo voy a presentar esta lucha por la salvación de mi ser querido y entonces nunca seré un fracasado siempre y cuando tenga clara la meta de toda relación que yo tenga no solamente es amarlos no solamente es darles de comer que es lo básico no solamente es cuidarlos no solamente es enseñarles la meta de toda relación es que conozcan a Dios pero primero también es para mí esa prioridad conocer a Dios y tener bien claro que mi existencia como tal tiene su plenitud en la presencia de Dios llegar a estar con él cuando puedo ver esto en todos los ámbitos de mi vida puede cambiar completamente todas las cosas no dejará de ser a veces doloroso no dejaré de llorar no dejaré de pedir perdón pero me puedo levantar puedo levantarme y no me refiero físicamente sino me refiero espiritualmente moralmente anímicamente aunque esté postrado en cama o esté inválido o esté pues ya en condiciones de salud por la edad o por la enfermedad me puedo levantar o sea puedo encontrar sentido a todo lo que estoy viviendo Pablo no se sintió fracasado porque no logró que se convirtiera toda la ciudad él siguió haciendo lo que tenía que hacer y no perdía oportunidad no estoy diciendo que vamos a ser inmunes a los acontecimientos y a las situaciones adversas y dolorosas por eso el crecimiento en nuestra relación con Dios es continuo es siempre estar actualizando esta esta meta este ámbito de la salvación y que el mismo Señor lo va a ir revelando gradualmente en el Evangelio nos dice San Juan porque ya se está preparando Jesús para su pasión y está preparando pues esta situación ayer oíamos como el corazón de los apóstoles se ponía triste cuando Jesús les dijo anteriormente que iban a ser perseguidos que iban a ser expulsados de las sinagogas que los iban a matar oiganlo bien los iban a matar creyendo que estaban sirviendo a Dios y esto a los apóstoles los llenó de tristeza y ayer compartía o trataba de explicar la la enfermedad tan grave que es la tristeza la tristeza es dar cabido a Satanás para que nos destruya porque nos quita el ánimo nos quita la fuerza nos quita todo la depresión aquellas personas que para que para que para que si no veo cambios entonces está está muy ligada esta situación les decía ayer en el evangelio es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas sin embargo es cierto lo que les digo les conviene que me vaya y hablábamos de la promesa del Espíritu Santo si y de que era necesario que se fuera para poder enfrentar pues esas adversidades que nos lleva a sentirnos fracasados y a sentirnos llenos de tristeza y en la tristeza tiramos todo no quiero ir no quiero hacer para que lo hago como cuando pues precisamente fracasamos en una relación de pareja y hay gente que se va para abajo fracasaste en eso humanamente pero divinamente nunca vas a fracasar si a pesar de eso si a pesar de eso tú no pierdes de vista la meta que es la salvación pero como el Señor le dice a una mujer Marta Marta muchas cosas Marta Marta muchas cosas siendo una la más necesaria y María escogió la mejor de todas aprender escuchar y hacer no es lo mismo que Marta esté haciendo pero no esté escuchando a que María esté escuchando y después esté haciendo entendiendo cuál es esa meta esa trascendencia por eso ayer hablamos del peligro de la tristeza como una enfermedad puede ser mortal bueno entonces dice aún tengo muchas cosas que decirles pero todavía no las pueden comprender pero cuando venga el espíritu de la verdad él los irá guiando los irá ¿qué? o sea no les dice todo no les va a decir mira vas a pasar esto no te va a ir guiando como por ejemplo cuando utilizan en su celular los que tienen celulares inteligentes el GPS ¿sí? cuando vas manejando y das vuelta a ti a 300 metros vas a dar vuelta a la derecha y te vas acercando a 50 metros vas a dar vuelta y te e inmenso te pasaste y ahí regresate ¿no? o sea es ir escuchando el GPS espiritual pero si yo no tengo claro a dónde quiero llegar ¿el GPS me va a funcionar? no una de las cosas fundamentales para que funcionen estos aparatejos es que tú permitas que tu celular detecte dónde estás para que después te diga cómo llegar a dónde quieres ir pero si tú lo pones y no sabes a dónde quieres ir pues el aparato no va a funcionar el Espíritu Santo nos guía pero yo tengo que aprender a escuchar sabiendo sabiendo a dónde quiero llegar porque también Satanás puede entre comillas aparecer como guía hace una semana o dos no recuerdo madre Blanquita me platicaba de una religiosa que tenía un don se le había aparecido había tenido una revelación privada en donde pues todo parecía que era de Dios hacía manifestaciones milagros y cosas extraordinarias y todo mundo guau guau hasta que en una ocasión no sé si fue su director espiritual o un sacerdote se pone a platicar con ella y le hace ver una de las cosas fundamentales que esa revelación le decía que a ella la iba a dar a conocer o sea ya no era la meta dar a conocer a Dios sino que ella se iba a dar a conocer al mundo a través de todo ello y ella le cayó el 20 y dijo que tontería ha hecho se arrepintió y empezó a tratar de reparar todas las cosas que había hecho pensando que era de Dios por eso a veces a la gente yo les digo tienes que tener alguien que te ayude que te guíe se le llama director yo en lo personal me encanta ir con el padre che todavía vive tiene 96 años el viejito y tiene una claridad mental que es increíble voy me confieso y me pone unas cachetadas guajoloteras yo le pregunto padre esto y ya me va me va contestando me va guiando siempre tenemos que tener quien nos ayude porque si a veces no es el Espíritu Santo el que me guíe pues cada quien lo va a interpretar como quiera y por eso tenemos los parámetros de la fe de la revelación de los dogmas de los principios morales que nos ayudan también no todo tengo que preguntar pero si tengo que saber que es el Espíritu Santo quien me va a guiar por eso dice el Señor cuando venga el Espíritu de la verdad de la que ayer en la comida estábamos hablando las mojitas el fraile y yo y ellas empezaban a hablar de los libros que han leído que la filocalia no que no la habían leído pero el peregrino ruso y así cada uno cada uno y a mí se me ocurrió decir o comentar y cuántas han leído toda la Biblia y ya empezamos a compartir y a decir que sí que no que sí que sí que y que pues es difícil a veces porque porque entender la Biblia pues no es fácil y una de ellas decía es que con eso de que como dijo con eso de que dicen que Adán y Eva no es verdad y que es un cuento pues ya no sabe uno y recuerdo en una ocasión que yo había dicho a un grupo de personas sobre una situación así yo les dije recuerden algo la Biblia no es un libro de historia ni de geografía ni de ciencia ni de matemáticas es el libro que te ayuda a encontrar la única verdad que debe de regir tu vida ¿cuál es esa verdad? la verdad la verdad salvifica o sea la verdad que te lleva a la salvación por eso el Espíritu Santo que es el Espíritu de la verdad ¿qué verdad? salvifica ¿qué verdad? no la verdad de cómo curar tus dolencias no la verdad de cómo cambiar de marido no la verdad de cómo evitar que te venga o enfrentar una catástrofe que si viene esta situación del fin del mundo ¿qué es lo que tengo que hacer? la verdad salvifica es a lo que nos lleva y todo aquello lo que implique la salvación a veces nos preocupamos de otras cosas de que si tengo o no tengo que si tengo mucho preparado para que si los tres días de tinieblas pero no tengo lo es indispensable para salvarme por ejemplo perdonar pedir perdón hacer obras de misericordia oye pues tienes todos los que se dice y hay gente hasta que tienen bunkers y toda la cosa pero ¿de qué te sirve eso? si eso no te va a salvar necesitamos la verdad salvifica y por eso dice el Señor y el Espíritu Santo les guiará en esa verdad dice aún tengo muchas cosas que decirles pero es imposible ni siquiera a nosotros como sacerdotes lo sabemos todo y que bueno porque no no podemos pero Dios también nos va guiando a veces nosotros tomamos decisiones pensando si es de Dios o incluso ignoramos a Dios o sea siempre tenemos que estar dejando guiarnos por lo que Dios y no lo va guiando conforme vayamos caminando escuchando aprendiendo y preguntando Señor ¿qué quieres? pero todavía no las pueden comprender yo en lo personal he leído completamente la Biblia en forma personal dos veces y les puedo decir que muchas cosas no entiendo y cómo voy descubriéndolas en la medida en que voy caminando en la medida en que voy descubriendo corrigiendo cambiando pidiendo perdón preguntando qué es lo que Dios quiere y me falta toda una vida para poder llegar a eso pero esa es la actitud que deberíamos de tener siempre no siempre la tengo me cuesta me caigo me levanto y digo voy a echarle ganas porque es fácil desviarnos es fácil preocuparnos es fácil angustiarnos y querer solucionar algo temporal que es importante pero a veces por centrarnos tanto en esto ya no estoy siguiendo la meta porque me estoy centrando en esto por eso nos guía nos guía a través de su palabra nos guía a través de la revelación todo lo que el Señor ha enseñado a lo largo de estos 21 siglos y también nos guía a través de los acontecimientos el tiempo y las circunstancias nos dan a conocer la voluntad de Dios pero dejamos de escuchar y empezamos a interpretar la voluntad de Dios a nuestra conveniencia a nuestro querer yo hago un ejemplo muy sencillo que yo lo viví de niño bueno de joven cuando mi sobrina la más grande nació mi papá siempre le hacía un ruidito así como silbando y pues al principio mi sobrina no entendía estaba chiquita de un año pero siempre que llegaba mi papá y la cargaba le chiflaba pero así un chiflido muy especial entonces vivíamos nosotros en una casa de dos pisos y cuando llegaba mi sobrina y mi papá estaba en el cuarto le empezaba a chiflar y mi sobrina empezaba onda onda ¿por qué? porque aprendió a identificar el sonido con mi papá o como mi mamá siempre yo le decía que era medio bruja mi mamá porque cuando nosotros entrábamos en la casa el portón pues tenía habría que abrirlo y como abríamos la puerta mi mamá decía ese es fulano ese es mengano ese es y yo lo viví varias veces donde estábamos mi mamá y yo solos en la casa y de repente llegaba uno de mis hermanos no sabíamos quién y abría la puerta y dice ya llegó tu hermana ¿cómo sabes? no pues nada más decía mi mamá oh para que veas le digo que tiene servicio de de cámaras de esas cámaras de vigilancia no ella identificaba pues de tanto estar al pendiente ¿a qué hora llega tu hermana? ¿a qué hora llega tu hermano? y con esa angustia y ansiedad y oía la puerta ah ya llegó ya llegó eso es lo que nosotros como cristianos tendríamos que aprender estar con ese deseo de escucha pero teniendo clara la meta dice aún tengo muchas cosas que decirles pero todavía no las pueden comprender pero cuando venga el espíritu de la verdad él los irá guiando hasta la verdad plena ¿hasta dónde? ¿cuál es la verdad plena? llegar a la presencia de Dios para toda la eternidad entonces si tú estás buscando bueno si tú estás buscando otra cosa que no sea la verdad plena o sea la salvación te equivocaste desde iglesia vete con los de no paren de sufrir ahí te prometen todo que ya no te va a doler la pata que te va a ir muy bien o con algunas sectas protestantes que te prometen así lo hacen te prometen prosperidad porque así lo dice la palabra de Dios si tú vas te va a dar más y mira y que viene toda la prosperidad y te va a ir bien entonces ya no estamos buscando la verdad plena estoy buscando mi propia verdad lo que yo quiero dice Él los irá guiando hasta la verdad plena porque no hablará por su cuenta es más ni siquiera el Espíritu Santo va a hablar por sí mismo va a escuchar en ese sentido hablando de personas porque son tres personas en un en un solo Dios gracias son tres personas en un solo Dios pero nos dice Jesús Él no va a hablar por su cuenta va a hablar de lo que reciba de quién de mí y de mi Padre entonces vean esa unidad vean esa responsabilidad del Espíritu Santo que también es Dios y es una unidad pero es una manera de poder nosotros entender esta tarea de guiarnos dice pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él los irá guiando hasta la verdad plena porque no hablará por su cuenta sino que dirá lo que haya oído lo que haya que entonces hay un diálogo de alguna manera entre las tres divinas personas y les anunciará las cosas que van a suceder Él me glorificará porque primero porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando como es que el Espíritu Santo va a glorificar a Jesús porque lo que muestra el Espíritu Santo lo que guía el Espíritu Santo a los cristianos es para que Cristo sea glorificado reconocido como Dios y esto solamente lo logra aquel cristiano que sigue la meta dejándose guiar por el Espíritu y las obras que da las acciones que realiza van a glorificar a Jesús van a decir esto se los voy a plantear de una manera muy simple cuando una persona alcanza un nivel de excelencia lo que ustedes quieran lo van a felicitar pero si están sus papás que le van a decir a los papás que buen trabajo hizo oye que mire que bien hay que sentir muy orgulloso de su hijo si o no porque porque quien crió educó formó fue y hay personalidades así increíbles que han logrado grandes cosas y lo primero que hacen es reconocer lo que sus padres hicieron por ellos si o no pues eso es exactamente darle gloria a Jesús a través de nuestras obras que no somos nosotros lo que yo hago lo que tú haces no somos nosotros es el Espíritu Santo que nos guía y que para que sea reconocido de donde viene todo eso porque amo porque perdono porque sirvo porque ayudo porque tolero porque hago lo que hago porque porque es de Dios y a él sea la gloria a él sea el honor no a nosotros claro se siente bonito cuando te aplauden te reconocen ay padre que mire que yo que esto que usted a él la gloria cuando nosotros nos sentamos en ese trono que no nos corresponde ya el Espíritu Santo no nos está guiando nos está guiando nuestra propia vanidad soberbia por eso dice él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que le haya comunicado todo lo que tiene el Padre es mío por eso he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes para que lo que hagamos sea una comunicación para los otros de donde venimos y a donde vamos esto es el ciclo de la salvación este es el trabajo del éxito de un verdadero cristiano cuando voy a saber lo que hice cuando te mueras y sabrás la gloria que vas a recibir por parte de Dios por lo que hiciste al dejarte guiar y por esas almas que de alguna manera luchaste por su salvación luchaste por su salvación entonces esto nos lleva a que puedo luchar para que mi hijo esté bien para que deje esto para que se titule para o que mi pareja pero todo esto es como pasitos o escaleras porque lo que estoy queriendo es que lleguen a su salvación esto es un proceso de toda la vida y por eso es necesario no perder de vista no desviarnos de la meta sino seguiremos sintiéndonos fracasados ojalá que a partir de ahora ninguno de nosotros pase lo que pase nos sintamos fracasados porque incluso si has cometido graves pecados mortales de los más atroces pero te arrepientes y a partir de ahí luchas no eres un fracasado eres una persona un hijo de Dios que está luchando para alcanzar la meta junto con tu familia y tus seres queridos vamos a hacer un momento de silencio ahora preséntale a Dios todos tus fracasos empezando por aquellos que presenta el mundo y que no has podido alcanzar la belleza física el éxito en el dinero en la fama el tener un cuerpo como te lo presentan y eso ya es frustrante porque nos hacen desear algo que nunca vamos a poder y esto nos llena de esa ansiedad tristeza frustración miedo angustia preséntale también esos fracasos personales en donde esas relaciones terminaron mal te alejaste de tus padres o tus padres se alejaron de ti el pleito el divorcio de tus padres la muerte de ellos o el hecho que nunca los conociste y que de alguna manera esto te hace sentir incompleto te hace sentir vulnerable te hace sentir una persona no capaz cuántos tal vez venimos arrastrando historias de fracaso ¿por qué? porque fuimos víctimas también golpeados abusados abandonados ignorados rechazados comparados con los demás nos compararon con un familiar hermano hermana primo conocido y nos sentimos que no funcionamos ¿cuántos de nosotros nos sentimos fracasados por nuestra apariencia tanto que luchamos por cambiar esa apariencia las canas las arrugas el sobrepeso los defectos físicos de nacimiento los accidentes y enfermedades que nos han limitado que nos han postrado y nos sentimos fracasados porque lo que podía hacer antes y ahora lo que no puedo hacer soy un inútil ya no funciona igual con mi mamá era a veces el tema de lucha entre ella y yo mi mamá hizo grandes grandes cosas con sus manos era un artista y a sus ochenta y tantos años ay es que ya no sirvo para nada yo le trataba de hacer ver primero que nada todo lo que si pudo hacer y ahora lo que está haciendo es mucho más grande luchar por la salvación de sus hijos no hay situación óyelo bien no hay situación en la cual no puedas cambiar tu estatus de fracasado a una persona que lucha y que aprende a tener clara la meta por eso quítate o presenta a Dios esas ideas equivocadas que incluso el mundo nos pone la carne el mismo demonio que a veces nosotros nos calificamos y nos desesperamos porque nuestras metas humanas que son buenas el querer hacer esto el querer hacer aquello el querer construir y como no lo logramos o nos faltan cosas empezamos a sentirnos incapaces deprimidos tiramos la toalla es bueno lograr éxitos temporales es necesario y ayuda pero ese éxito no es más que un escalón que te debe de guiar a la lucha por la salvación no te pierdas en todo este engranaje del mundo y empieza a escuchar empieza a dejarte guiar por eso es necesario que sanes tu corazón de todos esos fracasos entre comillas que vienes arrastrando un fracaso es quedarte estancado y no ser mejor cristiano cuantos hemos fracasado en la capacidad de perdonar cuantos hemos quedado atrapados por el odio por el resentimiento por el miedo por el sentimiento de culpa y esto nos ha impedido trabajar y caminar y ser guiados hasta la verdad plena hasta la plenitud de mi existencia es bueno tener trabajo lograr éxitos en la en la formación académica en el deporte en las relaciones humanas es maravilloso no estoy en contra de ello pero siempre tiene que tener todo esto una dirección por eso vamos a sanar nuestro corazón y vamos a quitar esos fracasos humanos que nos impiden poder seguir preséntale a Dios todos esos momentos de dolor de odio de resentimiento de ira de miedo que vienes cargando todas esas relaciones que tú conoces incluso las que ya se te olvidaron preséntaselas a Dios Señor mira a lo mejor hay muchas cosas en mi pasado que me han hecho sentir un fracasado y por eso a lo mejor he caído en lo que he caído en la droga en el alcohol en el chisme en el juzgar a los demás en el atacar en el burlarme en el mentir en esos vicios Señor por eso en tu nombre Señor con el poder de tu sangre preciosa y desde la cruz que ante los ojos del mundo fuiste el más grande fracasado pero realmente estabas venciendo en ese momento no lo vi no lo vieron y no lo han vendido muchas almas pero para el mundo incluso para Satanás tú moriste un fracasado pero ahora nos enseñas que ese fue tu mayor triunfo entrar en la muerte para vencer a la muerte y vencer a Satanás por eso Señor te presento mis fracasos para que con tu victoria se conviertan en victoria de sanación en victoria de retomar mi camino en tu nombre perdono a mis padres Señor perdono en tu nombre Señor a mis hermanos perdono en tu nombre a todos mis familiares abuelos tíos primos perdono en tu nombre Señor a todos mis amigos perdono en tu nombre Señor a todos mis conocidos compañeros de escuela y del trabajo perdono en tu nombre Señor a todos los fracasos emocionales amorosos pasados y actuales con mi pareja mi familia perdono Señor a mis propios hijos nietos no eras yernos porque me han hecho sentir un fracasado porque me he llenado de ira de odio de rencor porque sus acciones sus palabras sus decisiones sus vicios su alejamiento su violencia sus pecados me han hecho sentir que soy un fracasado yo les perdono en tu nombre Jesús por todo lo que he guardado en mi mente en mi corazón en mi alma y que ha afectado mi cuerpo les perdono en el nombre de Jesús a mis enemigos abiertos abiertamente y los que nunca se manifestaron como tal pero que también me llevaron al fracaso a sentirme fracasado yo les perdono Señor en tu nombre y yo pido perdón porque con mis actitudes a cuantos no he hecho sentir fracasados a mis padres con mi soberbia con mi no escucharlos con abandonarlos con gritarles faltarles el respeto mentirles cuantas veces no los hice sentir frustrados tristes con un dolor en su corazón porque los juzgue por sus errores se los eché se los eché en cara me volví juez de ellos les pido perdón Señor por todos los momentos que mis actitudes hicieron sentir un fracaso a mis padres también les pido perdón a mis hermanos si ellos se han sentido fracasados hacia conmigo porque yo los he lastimado les he ofendido los he juzgado les he echado en cara sus errores conmigo yo les pido perdón también a mis abuelos tíos y primos por todas las veces que mis palabras y acciones los he han hecho sentir un fracaso porque no fui no hice lo que debiera de hacer si yo lastimé físicamente sexualmente a alguien pido perdón porque es uno de los mayores daños que yo puedo haber hecho en la vida de esas personas pido perdón a mis amigos cuántos se acercaron a mí para ayudarme para orientarme para corregirme y se fueron frustrados fracasados porque yo no escuché porque yo los traicioné o les mentí o los ignoré les pido perdón en el nombre de Jesús a esas personas en el fracaso amoroso afectivo en ese noviazgo o en ese matrimonio les pido perdón por todo lo que han hecho por mí o hicieron y yo no supe responder me dejé llevar por mis vicios por mis mentiras por mi soberbia por mi lujuria por mi ira porque no fui capaz de responder a ese amor y se sintieron fracasados les pido perdón en el nombre de Jesús a todas aquellas personas que de alguna manera yo las consideré mis enemigos o las hice mis enemigos y las dañé les dañé de muchas formas les pido perdón en el nombre de Jesús y me perdono a mí mismo por calificarme como fracasado cuando no obtengo lo que quiero pido perdón a mí mismo porque me he dejado vencer por esos momentos esas batallas perdidas que no son fracaso si aprendo de ellas a partir de ahora crezco lucho y retomo ese caminar hacia la plenitud hacia la verdad plena que es mi Dios y que es a donde Él quiere que yo llegue me perdono Señor porque he sido mi peor enemigo porque me he calificado continuamente comparándome con todo el mundo o porque he permitido las comparaciones y yo solito me estoy echando en cara yo solito me estoy aplastando me estoy triturando me pongo el pie en el pescuezo por todos esos errores cuando tú ya me has perdonado pero yo no me perdono y sigo viviendo del pasado me perdono en el nombre de Jesús y te presento Señor ahora mis fracasos entre comillas pero que ya no son fracasos pero que yo los he vivido como fracasos mi problema de salud esa limitación que tengo silla de ruedas bastón es ya no poder hacer tantas cosas esta enfermedad que no supe cuidar y que ahora se ha complicado esta edad a la que he llegado pero que de niño de joven de adulto hice tantas cosas que dañaron mi salud te entrego Señor el fracaso de mi salud pero que está en tus manos y que si tú quieres me vas a guiar por la verdad salvífica y si en ese caminar es bueno que yo sea sanado que así sea por eso Señor te entrego cada célula cada tejido cada órgano aparato o sistema que ha sido dañado que está enfermo para que a través de la luz de tu espíritu de tu verdad y si es para mi salvación en este momento pido la sanación de cada parte de mi cuerpo de cada tejido órgano aparato o sistema y que sea un testimonio Señor para que yo pueda guiar a otros a la única verdad al único éxito que vale la pena vivir y morir la salvación de mi alma y de mis seres queridos te entrego pues Señor este cuerpo y que se haga tu divina voluntad te pido humildemente si la sanación te pido Señor la liberación de mi cuerpo de toda enfermedad y quiero también hacer el compromiso de empezar a cuidarlo de empezar verdaderamente a ser responsable con este don maravilloso que me has dado Señor y ahora te presento todas las trampas de Satanás todas sus mentiras todos sus ataques toda opresión obsesión perturbación infestación o posesión de mi persona de mi familia casa trabajo pertenencias que haya ejercido o esté ejerciendo o vaya a ejercer un daño una situación que no me permita llegar a esa plenitud por eso Señor te presento para que a través de esta oración sea liberado sea sanado pero sobre todo me sepa levantar y seguir luchando pase lo que pase te alabo te bendigo te adoro y te glorifico bendito seas alabado seas glorificado seas pongan sus manos en su corazón Señor te pido por cada uno de tus hijos que son tuyos que no permita Señor que las circunstancias por las cuales están viviendo o pasando sea más fuerte Señor que la meta que la dirección que deben de seguir ante el mundo sabemos que no es fácil y muchos de ellos Señor ya han tirado la toalla hoy los levantas nuevamente les das esta nueva dirección con una meta clara para que a partir de ahora Señor puedan seguir luchando puedan seguir caminando hasta alcanzar esta plenitud y yo los bendigo y los declaro libres y sanos de todo daño de toda brujería hechicería magia espiritismo evocación de muertos limpias guija masonería gnosticismo adivinación premonición todo rito satánico todo rito esotérico todo acto que sea contrario a la salvación y a la libertad como hijos de Dios y los declaro libres y sanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo gloria a Dios nos ponemos de pie